Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Latina Deportes, a Contigo Selección. De hecho que es un gusto poder hablar contigo, no solamente hoy un personaje del fútbol peruano, sino también ex seleccionado y que nos puede nutrir además de la experiencia que has vivido en el campo, vistiendo los colores rojiblancos y que hoy además estás acompañando a la selección ya desde otro rol. Gracias a ti Ángel y bueno, un agradecimiento especial a Latina Contigo Selección. Estamos acá ya en Dallas, con la ilusión de todos los peruanos de tener un buen inicio de esta Copa América y más aún con una selección como es Chile, es un clásico. Luis, es el debut oficial de Jorge Fusati al mando de la selección peruana. Yo quiero ser un poco incidente contigo, porque creo saber que por ahí tienes contacto con uno que otro jugador. Lo que quiero preguntarte es, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes de actitud? ¿De repente en cuanto a confianza de cara a este campeonato, a este debut ante Chile? No, yo lo veo bien, es lo que transmiten los muchachos. Tú ves lo que se ve, lo que todos estamos atentos de la selección es esa unión, ¿no? Se respira a un ambiente muy bonito, en ese ambiente de la selección, compañerismo, se respira a un ambiente de familia, un comando técnico que es muy devoto, ¿no? Un técnico con mucha fe, que, bueno, después de conversar con ellos cada entrenamiento, hacen su oración, ¿no? Agradeciéndole a Dios, ¿no? Poder estar en un lugar privilegiado, que es representar a tu país, ¿no? Es un honor para todos y de hecho, pues, agradecido a Dios y agradecido en especial también a los hinchas, ¿no? Que vienen de todas partes del mundo. ¿Cómo se debe disputar este tipo de partidos, más allá de repente del contexto de cómo llega hoy la selección peruana? Porque siempre se dice, el Clásico es un partido aparte, ¿no es cierto? Tanto en la Liga 1 como en las Ligas Internacionales y de hecho también a nivel de selecciones. Puedes perder cualquier partido, pero con Chile nunca, ¿no? Entonces, esto ya de ahí lo tenemos desde la formación de divisiones menores, que estos partidos no se pueden perder, si no lo puede ganar, al menos empatarlo, ¿no? Porque Chile también es una selección que viene de menos a más. Los últimos partidos que ha tenido Amistoso, digamos que ha cambiado bastante, ¿no? Aparte tiene cuenta ya con un comando técnico que conoce también a todos los que están en la selección, no los ha dirigido prácticamente, solamente a uno, si no me equivoco, no los ha dirigido, pero ya se agarran pues estos dos técnicos con mucho prestigio, ¿no? ¿Te animas por ahí a soltar un resultado? ¿Por ahí quién para ti puede ganar el compromiso? Bueno, hablando con mi equipo de KB, para mí mi fija es Perú gana 1 a 0, ¿no? Y te tengo que consultar, porque hoy un tema quizás polémico dentro de la selección peruana es la convocatoria de Jorge Fosati. Muchos peruanos, hoy muchos hinchas, resisten la convocatoria por ahí de Cristian Cueva, la cuestionan, por ahí la de Paolo Guerrero. ¿Qué tanto crees tú que pueden aportar estos jugadores a la selección peruana? Creo que a veces somos muy duros o somos muy ingratos a veces, ¿no? La afición, ¿no? Yo no me sumo a esos comentarios porque yo he estado ahí y sé lo que normalmente significa para un futbolista a veces sentir esa confianza del entrenador, de tus compañeros. No nos olvidemos que Cristian Cueva es un futbolista totalmente diferente, es el diferente y eso lo sabemos todos. Y creo que si el entrenador le ha dado la confianza es porque es su experiencia. No estamos hablando de un entrenador novato que lo hace porque quiere hacerlo, ¿no? Hay un trabajo. Yo sé que le han sacado resonancia de manera magnética. Le han hecho un trabajo diferenciado para ver realmente sus movimientos y está a la altura de poder estar en ese nivel. Todos somos conscientes que él no viene Juan hace mucho tiempo, pero sabemos de la calidad y él mismo ha sabido decirlo, ¿no? Una noticia, una información que se ha filtrado que él es consciente que está para 20, 25 minutos. 20, 25 minutos es muy importante para lo que quiere el entrenador y viendo en qué momento lo va a utilizar. Entonces, yo creo que hay que respetar mucho el trabajo de... No solamente viene el tema del médico, es el doctor Segura, que es un doctor que ha tenido el honor de tenerlo en el Universitario de Deportes, en la selección y que es un profesional. Para darle la alta es porque el doctor está dando el visto bueno, ¿no? Lo que es una responsabilidad muy grande. Y la información llega al comando técnico. Es todo un proceso, sino que la gente se imagina muchas cosas. Pero a la hora de la hora yo creo que vamos a tener que ver nosotros mismos con los ojos. Como casi somos un poquito incrédulos y vamos a ver de lo que va a aportar Christian Cueva en lo que le toque estar en, no sé si será mañana o en el partido que le toque, desempeñarse de la mejor forma. ¿Qué esperar de esta selección peruana? De repente, no solamente lo más cercano es la Copa América, pero creo que Jorge Posati tiene un reto aún más grande, que son las eliminatorias, en donde Perú no anda nada bien y lo que espera el hincha y lo que espera la federación y lo que espera el comando técnico es poder remontar esa situación y poder luchar una futura clasificación, ¿no es cierto? Tú lo has dicho, o sea, el objetivo es eliminatoria, pero no hay que saltearlo, ¿no? Esto le sirve mucho a los futbolistas, le sirve mucho a Fossati, su comando técnico y creo yo que Fossati, como dice ese refrán, él no está viendo el árbol, pero no está viendo el bosque y creo que eso es lo que se quiere, espero, es lindo poder, en los últimos años Perú ha podido estar, hacer una buena campaña en esta Copa América, eso va a servir para ver a muchos futbolistas que puedan decir, acá estoy presente, por algo estoy convocado, puedo ser útil. De hecho Luis, muchas gracias por un tiempo, es muy valioso el aporte que nos das como ex futbolista, ex seleccionado y esa experiencia que también nos hace ver desde otro punto, de repente, cómo llega la selección peruana. Ya para cerrar, ahora sí, definitivamente, yo sé que el partido ante Chile hay que salir con confianza, hay que salir con buen toque, ¿no? Con la mente lúcida, pero además hay que salir con fe, ¿no es cierto Luis? Claro, claro, con mucha fe, con mucha confianza, yo creo que lo importante de todo es salir como en su momento, cuando yo estaba en la oportunidad de jugar, puede ser salir con el cuchillo entre los dientes, es como salir a dar la vida, porque estos partidos son, ahí no me importa si hay que jugar bonito, la cosa es ganar. De hecho Luis, muchas gracias, regálanos un la fe, escudo, por favor, para ir con la confianza. Como siempre, con Latina, contigo Selección, eso es lo que todos tienen que seguir, esa misma línea de apoyar a la Selección y bueno, como siempre lo he dicho, nunca se olviden que la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Listo Luis, muchas gracias. Hasta luego.